Y volvemos a Ezeiza con el acto, en el momento en que han llegado ya los familiares de las víctimas de la guerra de Marvitas. Volvemos a tomar contacto con vos, Gastón, contanos qué es lo que está sucediendo en este acto. Una jornada muy intensa, muy emotiva, de mucho encuentro que comenzó ayer a las 5 de la tarde en Casa Rosada cuando el presidente despidió a los familiares que viajaban a encontrarse ya con las tumbas identificadas. Y estamos sostenidos por la emoción y por la satisfacción de poder decir misión cumplida. El Estado argentino después de 37 años honró a los mártires y honró fundamentalmente a las familias. Los honra y les pide disculpas por tantos años de desidia, de olvido, de engaño. Porque entendimos que era el camino de la verdad, el camino del diálogo, de entender que nos hace grandes como país el encuentro, el respetarnos, el saber de nuestras penas, nuestros dolores y nuestros sueños. Por eso estamos felices de haber cumplido esta misión y felices de haber contado con la confianza y el apoyo. De haber construido con la Comisión de Familiares y con cada uno de los familiares esta confianza basada en el respeto de lo que se hacía, se hacía en función de un derecho humanitario. Y se hacía con el enorme convencimiento que esta caricia al alma, como bien dicen los familiares, se sostiene del entendimiento profundo que es hora que en la Argentina a la política y a la gestión política la dotemos de sentimientos.